Alfredo pertenece a una nueva generación de profesionales. Tiene la más alta capacitación. Cuenta con la tecnología más moderna. Él trabaja en la empresa más importante. La seguridad de los mexicanos. Alfredo es agente de la PFP. La violencia se combate con inteligencia. PFP. Inteligencia y disciplina contra la delincuencia.